El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo chino, Xi Jinping, han mantenido su primer encuentro cara a cara desde que Biden llegó a la Casa Blanca. La reunión ha comenzado con el presidente estadounidense, apelando a la responsabilidad de ambos para sus relaciones internacionales. Además, le ha hecho una petición. Por su parte, Xi se ha referido a su viejo amigo para subrayar que tanto China como Estados Unidos enfrentan múltiples desafíos juntos y ha abogado por la comunicación y cooperación de ambos. Sin embargo, ha advertido a Biden de que respaldar a Taiwán para lograr la independencia o utilizar la isla para controlar a China es jugar con fuego. La cita virtual se produce después de que Pekín haya publicado recientemente un comunicado en el que expresaba su voluntad de mejorar los intercambios y la cooperación con Estados Unidos. Además, ambos países llegaron la semana pasada a un acuerdo para acelerar sus acciones en la lucha contra el cambio climático. La cita virtual se produce después de que Pekín haya publicado recientemente un comunicado